Es claro, los dólares, los rublos, esto, como nuestra moneda, los euros, que nos da igual. Te voy a decir que para el caso... Hacia eso vamos. Y entonces eso fue en contra, lógicamente, de mi mujer, de mis hijos, que saben que esto es un desastre, porque vamos, el otro día en el Palazón, donde vamos a estrenar la película, había, con el mayordomo, 10 personas. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 7, 9, 9, 10.